hola muy buenas soy juan carlos gonzález y soy mvp de office apps and services lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy en el vídeo de hoy os voy a mostrar una novedad que todos estábamos esperando que es la posibilidad de poder unirnos a reuniones de teams a través del cliente web y que podamos aplicar una imagen de fondo hasta ahora cuando habilitamos nuestra cámara obviamente hasta ahora eso no era posible es decir al final podíamos poner nuestra cámara y digamos que estábamos muy limitados en cuanto a lo que podíamos hacer para poder poner una imagen de fondo o difuminar el fondo etc casi dependíamos de tener un software de terceros instalados que nos dice esa funcionalidad pero ya por fin lo tenemos en teams dicho esto vamos a verlo bueno para ver la funcionalidad de aplicar fondos personalizados a reuniones de teams cuando nos unimos con el cliente web aquí como podéis ver estoy precisamente con el cliente web una cosa importante que no mencioné al principio es que de momento esta característica está con la pb de teams importante que lo tengáis en cuenta entonces bueno aquí podéis ver que tengo el cliente web se ve claramente que ese es el caso aunque parezca que ese cliente de teams porque fijaros que aquí tengo los famosos puntos suspensivos que me permite acceder a dos aplicaciones y esto lo disculpadme lo tenemos en la parte web dicho esto vamos a hacer uso de la opción de reunirse ahora porque me vale para mostraros la funcionalidad hago clic en iniciar una reunión y bueno voy a habilitar la cámara os aviso dependiendo del equipo que tengáis es posible que tengas algún tipo de problema porque a mí me ha pasado yo tengo un surf facebook 2 con 8 gigas de gran no es muy potente pero bueno para lo que yo necesito es suficiente y a veces se queda digamos colgado en este caso el navegador que es hecho bueno como está haciendo pruebas antes yo espero que no lo haga pero no os extrañéis si aparece un efecto demo en este caso afortunadamente parece que de momento no aparece vamos a esperar un poco fijaros que aquí ya aparece la opción de que disculpadme un segundo de que puedo aplicar efectos de fondo de momento como estoy esperando a que en este caso fijaros esto es lo que os decía puede ser que os pase esto esperar un poquitín en cuanto team se entere en este caso el cliente web de que la cámara está habilitada se va a poder habilitar lo que es el poder aplicar un efecto de fondo vamos a tener que esperar ya os dicho me he encontrado esto no puedo con google chrome pero bueno al final edge está basado en chromium de hecho bueno aquí ya me veis hola qué tal y fijaros que ya tengo una imagen de fondo voy a poner la cámara de otra forma ya tengo una imagen de fondo aplicada bueno eso no pasa nada porque me está cogiendo la última por defecto pero yo lo que puedo hacer es hacer clic en el switch y como podéis poder ver puedo elegir entre las imágenes de fondo que estén disponibles o las corporativas fijaros que es un subconjunto de la funcionalidad que tenemos en el cliente escritorio que quiere decir esto que por ejemplo desde aquí no puedo cargar una imagen adicional vale es decir aquí puedo utilizar las que estén disponibles bien las que vienen por defecto en teams bien las que se han despegado a nivel corporativo que sabéis que es una opción posible bueno por ejemplo me cojo la del puente cuando coges una imagen si hacéis scroll hacia abajo que no me está dejando debería dejaros la opción de poder aplicar vale pero bueno en este caso fijaros que va a contratar por lo que os comento es una operación que resulta pesada al navegador hacemos clic en join now ya me estoy reuniendo la reunión también obviamente yo espero que en un equipo más potente con más memoria pues esto funcione mejor porque fijaros también la cámara como el lado de solución que tiene en cualquier caso se hace escribe por aquí yo en cualquier momento puedo volver a hacer cambio en lo que es la imagen de fondo esto si recordar es muy parecido a la experiencia de usuario que tenemos inicialmente cuando empezó a aparecer lo que es cambiar la imagen de fondo en teams por ejemplo puedo coger este puede hacer clic en ver una preview con lo cual deshabilito mi cámara aquí me estáis viendo qué pasa y lo que puedo decir vale me quedo con esta ya la ha cambiado fijaros los retratos que tiene y digo aplicar y encender vídeo ya os digo también va a depender un poco de cada dispositivo en mi opinión está en preview con lo cual todo esto es mejorable ahora en algún momento tendrá que aparecer la cámara o me dirá que espere que el sitio web no responde o lo que sea pero bueno la idea es que debería funcionar de hecho fijaros que la cámara está como habilitada pero se ha quedado como tostado vale fijaros justo lo que se está diciendo no está respondiendo a la página que me espere va a decirle que espere y al cabo unos segundos normalmente pues tendrá que aparecer la cámara encendida con la nueva imagen de fondo habilitada entonces bueno la moraleja es que esta función está disponible ojo a que en función del equipo que tengáis ya ya me estáis estáis viendo de nuevo es posible que tengáis estos efectos que os acabo de comentar en mi caso lo tengo bastante claro porque 8 gigas de gran y el procesador que tiene pues al final da para lo que da cuando estás navegando tienes muchas pestañas abiertas pero claro tampoco vamos a pedirle a común del de los del usuario de teams que tenga un equipo de 16 gigas de gran o un i7 o procesadores más modernos o lo que tengamos en el estado del arte a nivel de hardware no tiene mucho sentido y bueno voy a quitar ya mi vídeo esto es lo que os quería contar hoy espero que el vídeo os haya resultado interesante espero que estéis bien y como siempre digo si os ha gustado el contenido pues os animo si no lo habéis hecho ya a que os suscribáis a mi canal de youtube donde habitualmente pues público sobre teams sobre microsoft 365 en general ser pone online también últimamente temas de power platform etc entonces bueno si queréis estar atentos a todas las novedades que vayan apareciendo en mi canal de youtube os animo a que suscribáis sin más nos vemos en el próximo vídeo chao chao